Estimados estudiantes, reciban un cordial saludo de sus profesores Genaro Chumpitazzi Ramírez, Juan Paredes Álvarez y quien les habla Milagros Quisperramos, del área de educación física en el nivel secundario, de nuestra institución educativa Teniente Coronel Alfredo Bonifaz. Situación significativa. Pues en esta oportunidad aprenderás la importancia de conocer y valorar tu condición física, lo que te ayudará a comprender la relación con tu actividad física habitual para la mejora de tu salud. Esto te permitirá reconocer el valor que debemos darle a la práctica regular y constante de actividad física durante el tiempo que nos quedemos en casa, ya que actualmente nuestros estilos de vida han cambiado. Por esta razón, ahora es fundamental que sigamos activos para mantenernos saludables y con bienestar físico y emocional. Por lo tanto, esta actividad te permitirá conocer tu estado físico actual y la importancia de practicar actividad física para tu salud. Entonces, ¿de qué manera podemos medir o valorar nuestra condición física? Esta pregunta la vamos a responder con el tema que tenemos para hoy. ¿Cuál es nuestro propósito? Conocer y valorar tu condición física para la mejora de tu salud. Bien, anteriormente ya hemos realizado diferentes test para medir nuestra condición física. Entonces, solo para recordar, ¿qué es condición física? Es el estado físico de un individuo. Es decir, quien tiene buena condición física es capaz de realizar diversas actividades con efectividad y mucho vigor. Por otro lado, las personas que tienen mala condición física sienten cansancio al poco tiempo de iniciar con una actividad. También debemos recordar que los componentes de la condición física son las capacidades físicas básicas. Estas son la fuerza, velocidad, resistencia y flexibilidad. Entonces, ¿cómo medimos y valoramos nuestra condición física? Pues, para estimar la condición física utilizaremos un conjunto de pruebas o test con la finalidad de medir y valorar las capacidades físicas básicas. La medición y valoración de estas capacidades nos informa el estado físico actual de una persona. Por lo tanto, para esta semana está planificado realizar cuatro test de condición física que vamos a trabajar durante nuestra clase virtual. Tal y como puedes ver, cada test tiene un objetivo específico y esto nos ayudará a conocer tu estado físico actual después de las vacaciones. Por eso, en esta actividad vas a conocer y valorar tu condición física mediante el test de burpees, que nos permitirá conocer tu resistencia anaeróbica. El test de plancha abdominal, que nos permitirá saber tu fuerza isométrica del core. ¿Y qué es el core? Son los músculos que envuelven el centro de gravedad de nuestro cuerpo. También está el test de flexión de tronco, que nos permitirá saber tu flexibilidad de este. Y por último, el test de sentadillas, que nos permitirá conocer tu fuerza en el tren inferior. También trabajaremos una rutina de ejercicios básica para seguir manteniéndonos activos en casa. Deben leer bien las indicaciones que están en la ficha de trabajo. La fecha de entrega de esta actividad es para el viernes 7 de agosto del 2020. Metacognición. ¿Qué aprendí hoy? ¿Por qué es importante conocer los test de condición física? ¿Para qué sirven? ¿Cuánto esfuerzo hice para realizar cada test? ¿Qué dificultades he tenido? ¿En qué otras ocasiones podría utilizar lo que he aprendido? No olvides responder estas preguntas en tu ficha de trabajo. Aquí termina este video sobre la valoración de nuestra condición física para la mejora de la salud. Nos vemos en nuestras clases virtuales para realizar la práctica de esta actividad. Ser bonifacino es compromiso de honor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!